Hoy 27 de julio, un estudiante chileno impulsa para que se conmemore el día del perro callejero por la problemática que estos animales sufren en la calle, cómo viven y por eso se conmemora ese día. El perro callejero no nace callejero, pero el perro callejero tiene un dueño, por eso llega adulto, si no el bebé se habría muerto y en algún momento este adulto irresponsable decide abandonarlo a su suerte, logrando dos cosas, un problema para el animal que no sabe sobrevivir solo porque el perro no es un animal que tiene instinto de conservación, no sabe cazar y para la sociedad porque se termina convirtiendo en un problema social. Hay que empezar educando a la gente de que el animal no es un objeto descartable, el animal es para toda la vida, tiene sentimientos porque muchas veces la gente se olvida que el animal tiene cierto grado de sentimientos. Acá en San Carlos no es muy visto, pero en Santa Fe se ven mucho los animales, por ejemplo, duermen, duermen todo el día, es porque tienen cierto grado de depresión por no tener una familia que los cuide y que los quiera. Pueden estar alimentados, pero no tienen la contención de hogar. Por eso no se estimula la formación de los famosos albergues para animales porque se terminan convirtiendo en depósitos de perros donde la sociedad se saca de encima un problema, pero el animal termina pasando los días en la cárcel, en una cárcel que no generó, no se merece y que termina sufriendo, sufriendo horrores por la falta de afecto. Hay que tomar conciencia que el animal no debe reproducirse por más lindo y bonito que era, que sea porque hay superpoblación de animales, no puede haber más animales que hogares. Una perra y su descendencia, por ejemplo, generan más de 5.000 crías. Es imposible que encuentren un buen hogar, terminan en situación de calle, abandonados, lastimados. El animal es para toda la vida, es parte de la familia. Tampoco el grupo proteccionista está de acuerdo con la compra y venta de los animales, eso es un hecho patético. En las veterinarias se acepta porque es una forma de reproducción contenida, pero no a nivel personal, el animal no debe ser vendido ni comprado, no son cosas, son seres. Nosotros estamos a favor de la adopción, de la castración, y de esa manera terminar definitivamente con el famoso animal callejero, que no es callejero, es el resultado de un dueño irresponsable.